Hemos identificado que los principales focos generadores de estas cadenas de transmisión pues son actividades sociales donde no se están respetando los lineamientos que se han dado al país para tratar de evitar el contagio por COVID. ¿Qué tenemos? Tenemos grandes cantidades de casos por el respeto en canchas de fútbol 5, por ejemplo. Entonces tenemos actividades que a pesar de que se han dado protocolos que se han realizado todos los esfuerzos para reactivación de economía de un plan del gobierno, Costa Rica trabaja y se cuida, ¿verdad? La sociedad no está colaborando en el tema de mantener las distancias. El tema de la convivencia entre burbujas, incluso familiares. Tenemos grandes cadenas de transmisión porque se reunieron familias de 50, 20, 100 personas porque estaban recibiendo a alguien que venía de Estados Unidos y esto nos genera gran cantidad de casos y nos va generando una carga en los servicios de salud que es complejo. Así de claro fue el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde, quien precisa que el repunte de casos de COVID-19 en Pérez Celedón se debe al irrespeto de las burbujas familiares. Precisa que según los estudios epidemiológicos que llevan a cabo, estos se dan por los focos generados en ese tema. Es importante el tema de las burbujas familiares. La burbuja familiar soy yo con quien yo convivo todos los días. La persona que trabaja conmigo no es burbuja. Don Jeffrey, por más que se reúna con sus compañeros o conmigo, no es mi burbuja. Siempre tenemos que mantener el distanciamiento. No podemos decir voy a tomarme un traguito porque tengo seis meses de no salir con mis conocidos y resulta que me fui y después de uno o dos ya me quito la mascarilla y evito ese distanciamiento porque eso es lo que está generando mucho dolor en las familias donde están perdiendo personas. Eso es lo que nos está generando lo que les acabo de comentar de los servicios de salud. Y sobre eso es que vienen las medidas que se van a tomar. No son burbujas los compañeros de trabajo. Yo no agarro y voy a almorzar con mis compañeros de trabajo y me relajo. Y cuando llego a la oficina me vuelvo a poner la mascarilla y vuelvo a mantener el distanciamiento. No son burbuja mis compañeros con los que voy a hacer deporte. Los deportes y lo que se ha luchado por el tema de la reactivación económica es para evitar las grandes cadenas de transmisión. El comercio en general en Pérez Celedón y en el resto de la región se han portado de una forma muy responsable y eso es algo que hay que hacer ver. Esta situación está llevando al colapso del hospital Escalante Pradilla. Según la CACO, CECENSE, Seguro Social había 120 funcionarios de este centro médico con orden sanitaria. Entonces, el tema de respetar estas burbujas es lo que nos está llevando a que el hospital en este momento pues esté casi cumpliendo con su ocupación máxima para pacientes de COVID y además de eso con grandes afectaciones en materia del recurso humano en salud. tenemos mucho personal, médico, enfermeras, compañeros de laboratorio, compañeros de farmacia, todos los que se encargan de atender a las personas en este momento, la gran mayoría están aislados. Eso cuesta sustituirlo y estamos llegando a un tope de sustituciones. No hay capacidad para sustituir este recurso humano y el hospital ya no es un asunto de que hay camas suficientes ni que hay espacios suficientes sino que no tenemos quien vaya a atender a estas personas. Eso nos preocupa, preocupa mucho en el tema de los prestadores de servicios y nos preocupa a nosotros mucho como Ministerio de Salud en el tema de que el aumento de casos es importante. Por eso hizo un llamado a utilizar los medios virtuales. Pero las personas que acuden a esos comercios no se están portando de la misma manera y son los que podrían traer luego consecuencias. Venimos para una época donde tenemos muchas visitas, vienen nuestros familiares del resto del país, vienen personas fuera del país. Somos un cantón que tiene pues ingresos importantes del tema de turismo y se empieza a ver una transmisión importante. No vamos a tener turismo y vamos a tener consecuencias en el tema económico. Y después de los meses que pasamos, esto no sería nada grato ni para nosotros ni para las personas que dependen de estos ingresos. Entonces, vamos para una Navidad donde podemos tener una Navidad un poco diferente, ¿verdad? Pero la podemos tener en familia, podemos compartir, podemos saludar, podemos buscar otras formas por los medios virtuales, utilizando los teléfonos, las computadoras, intentemos respetar esas burbujas. No es cuestión de que fui a tomarme algo, almorzar donde fulano e irrespeté eso, que llegaron unos amigos. Está comprobado, no en Costa Rica, a nivel mundial, que las grandes generadores de cadenas de transmisión es el irrespeto a las burbujas familiares, sobre todo. Después de eso vienen las burbujas de amigos. Y respeto a las burbujas familiares está trayendo dolor y sufrimiento a muchas personas por el COVID-19.